La carrera, el corredor que tiene 682, es su número, 682, en expertos, en expertos 15 años, dice acá, para si señor, expertos 15 años, estamos mirando, quién va a ganar expertos 15 años, 682, es el que marcha al frente, el que ganó la carrera, y ganó Sebastián Velázquez, ganó Sebastián Velázquez la competencia, El chico del Valle del Cauca, ¿no? Sebastián Velázquez del Valle del Cauca, sí, que también había ganado en la serie de clasificación y ratifica aquí, también su éxito al final de la competencia, y primera para el Valle del Cauca, fue el deportista de la categoría expertos 15 años, que ganó esta prueba, aquí estamos en la final de los expertos 9 años, Ese chico es de Cali, hermano de Valentina, y la primera mealla dorada para el departamento del Valle del Cauca, Juan Esteban Méndez de Bogotá, el que marcha al frente, finales de expertos 9 años,